Mi nombre es Cristóbal Alejandro Espinosa Muñoz, soy ingeniero en electrónica. Durante 15 años fui docente de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica del Ejército. Desde el año 2009 vengo trabajando con el Colegio Gutenberg-Schull. El colegio está ubicado en el Valle de los Chillos, en Quito, Ecuador. Inicialmente se propuso crear una página web que sirva de contacto entre el colegio y la comunidad del Valle de los Chillos. Dentro de esta página web incluimos una sección de herramientas que permite al colegio gestionar de mejor manera la información de su alumnado, a los profesores contar con herramientas de fácil acceso y a los padres de familia poder realizar actividades muy rápido ya que son actividades virtuales. A la vez que se mantiene un contacto permanente entre padres de familia y comunidad docente, también se cuenta con información actualizada. Dentro de estas herramientas hemos utilizado varias herramientas de software libre que se encuentran habilitadas en algunos servicios, como son el entorno de educación virtual, la biblioteca virtual, un sistema de videoconferencia, ingresos de nuevos aspirantes y otros servicios más que los tenemos habilitados dentro del colegio. En este congreso lo que vamos a ver es cada una de estas herramientas para qué se utiliza y la funcionalidad que esta tiene. Gracias.